Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias, primero que nada, por asistir a esta rueda de prensa. Es tremendamente importante para nosotros que los medios de comunicación nos ayuden a llevar la noticia del primer auditorio nacional que vamos a hacer a toda la audiencia que ustedes tienen. Hemos contado con su apoyo siempre y es la mejor manera de llevar no solo las noticias sino sobre todo mi música a quienes no la conocen. Así que espero que gracias a ustedes no solo mucha gente se entere del concierto sino mucha gente también vaya conociendo mi música y tenemos suficiente tiempo de aquí el 16 de marzo para que la conozcan, los convenzamos y los traigamos al auditorio nacional. Haré una breve reseña de qué se trata toda esta celebración porque más que un concierto importantísimo en mi carrera, el más importante hasta el momento. Esto es una celebración de los primeros 20 años del inicio de mi carrera discográfica. Estoy aquí, fue el título del primer disco que grabé, que salió el 4 de julio del 2001 que presentamos en el Hard Rock Life, acá enfrente cuando todavía existía el Hard Rock Life. Y a partir de ahí he tenido 20 años de no solo hacer discos, hacer conciertos, recorrer el mundo con mis canciones, pero sobre todo de hacer buenos amigos dentro de la industria. Y decidimos festejar los primeros 20 años del disco. Estoy aquí reeditándolo pero con duetos de las personas que justamente se han ido integrando a mi vida profesional y sobre todo a mi vida emocional. Este disco está lleno de grandes amigos. Las 12 canciones que volvimos a grabar de Estoy aquí ahora tienen versiones con Pancho Céspedes, con Ana Cirré, con Mario Dom, con Elefante, con Alejandro Lerner, con los buenos claxos, el gran silencio, Pablo Milanés, Luis Enrique, Ale Seguer y Covey Quintana, y bueno ahorita no me acuerdo si me falta alguien, pero si se me pasa les pido una disculpa. Empezamos a sacar los sencillos de estos duetos de David Summers que acaba de salir, el sencillo con él y Benny Barra. Aquí están los dos semanas. Han ido saliendo estos duetos a partir de julio y seguirán saliendo hasta que lleguemos al Auditorio Nacional. El disco estará completamente listo en plataformas a mediados de diciembre, mediados finales de diciembre, con todas las canciones y por eso es que quisimos que esta celebración tuviera como punto más importante el Auditorio Nacional. Es un reto para mí presentarme en el foro más importante que existe en México y seguramente uno de los más importantes del mundo, no solamente por la cantidad de gente que entra aquí, sino por la calidad de espectáculos, la calidad en sí del foro que es impresionante y por todo lo que significa el Auditorio Nacional. para la cultura y el espectáculo en México. Entonces estoy muy contento. Vamos a intentar traer a varios de los invitados del disco a cantar con nosotros a esta celebración. Y pues nada, creo que esto es lo primero que les puedo adelantar. Lo demás tendrá que ver con sus preguntas y si se me van ocurriendo otras cosas o voy recordando alguna otra cosa más, pues también se las sigue compartiendo. Así que estoy a sus órdenes, de nuevo bienvenidos y muchas gracias.